El cielo encapotado anuncia tempestad, el cielo encapotado anuncia tempestad. Luego calibra la batalla de Santa Inés y persigue al ejército occidente. El 28 de diciembre emprende Zamora su camino hacia San Carlos. Y el 9 de enero estaba Ezequiel Zamora, del lado allá del río San Carlos. ¡Viva mi general Zamora! ¡Por aquí mi general! ¡Vamos! Zamora viene triunfante de la batalla de Santa Inés en Barinas. Llega a las 2 de la mañana del día 9 de diciembre a lo que es San José del Mapuey. A una legua de aquí donde estamos. En la mañana se traslada a este lugar, San Carlos, el río Tirgua de San Carlos. Y hay una alta tensión con las tropas y las tropas enemigas que comandaba Benito Figueredo. Una vez que Benito Figueredo tiene noticias del avance de las tropas federalistas, ordena avanzar hasta este sitio, en lo que es hoy el río Tirgua. Y al enterarse de la posición de Zamora, decide retirarse. Porque él a partir de ese momento sabe que se va a colocar, es a la defensiva. Y se va, retrocede para colocarse en lo que es hoy la Plaza Mayor. Zamora sale del río Tirgua, pasa por la Casa Blanquera y llega aquí a la iglesia de San Juan, instala el Estado Mayor. Una vez que instala el Estado Mayor, él pide que le ordene al General José Manuel Montenegro, San Carleño, para hacer el recorrido, ¿verdad? Dado al conocimiento de la zona de este general. Gracias. 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 Gracias.